Tome más en serio este tema que viene pues ya a estar en la agenda mundial y hay una dirección del cambio climático en Sonora, hay una procuraduría del medio ambiente y hay otras áreas que pudieran, yo digo, fusionarse, ¿no? Porque no creo que el tema sea crear más burocracia. Bueno, estamos haciendo contacto con Luis Mario Rivera. Mientras hacemos contacto con él, está por acá Oliver Rendón porque ayer arrancó, ayer hubo hoy el Festival del Desierto edición número 5. 9, 9. Ay, 9. No, me estás bajando 4. Bueno, nosotros empezamos a saber desde las 5, hace 5 años. Desde las 5, exactamente. Sí, así es, ayer arrancó Luis Alberto la novena edición del Festival Internacional de Cine en el Desierto. Pues muy emocionados, muy preocupados porque como llovió tanto todo el día, pues ya sabes que luego llueve aquí y justo la gente no sale. Es una ciudad en la que llueve tantito y parece que se paran las actividades. Y bueno, pensamos que por eso de pronto la gente no iba a ir. Se van a poner en redes sociales, oye, ¿va a haber inauguración? Sí, ¿va a haber inauguración? Y decía, pues sí, o sea, si no pasa nada, ¿no? Y la gente fue. Nos dio mucho gusto porque se llenó el teatro. Exhibimos un documental que se llama Familia de Medianoche. Este, nos acompañó la directora del IMSCINE, María Novaro. Estuvo con nosotros el director del ISC, Mario Huelfo Álvarez Beltrán. Estuvo el coordinador de promoción de eventos del Glacofetur. Este, Luis Alberto González y Cudberto López de la Universidad de Sonora. Muy arropados por las instituciones, he de decir, este año. Nos fue bastante bien. Yo creo que es el mejor año del festival. Tenemos, traemos mucho apoyo, apoyo sólido. Y pudimos lograr cosas muy, muy grandes que hacen que el festival dé un paso más allá. Qué bueno. A ver, ¿a quién va a traer el festival? Este año traemos, Luis Alberto, pues a varias personalidades. Para destacar algunas, quiero decir que tenemos a uno, quizá al mejor director, al director más importante de cine que tiene México hoy en día. Dicho, no por mí, sino incluso hasta por Alfonso Cuarón, el señor Carlos Regadas, que es el único mexicano que ha ganado tres veces el Festival de Cannes. Este, es una figura importantísima del cine mexicano. Estará con nosotros el día de mañana, presenta su película Nuestro Tiempo. Y el sábado tiene su clase magistral de cinematografía. Hoy, por la tarde, se presenta a las seis de la tarde, la película Nona, que es una película chilena, nos acompaña su directora desde Chile. Llegó ayer Camila José Donoso. Está con nosotros, como te decía al principio, María Novaro, la directora del IMSCINE. Está con nosotros la productora brasileña, productora y guionista brasileña, Rachel Ellis. Bueno, un sinfín de personalidades que nos acompañan este año, Luis Alberto. He estado muy contentos. Es un año muy bueno para nosotros. Es el mejor. Oye, ¿y la gente puede verlos entonces ir? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿O es gratis? ¿Cómo es esto? Es gratis, es completamente gratis. La gente solamente... Ojo, gratis. Es gratis, aparte con unas películas que no van a volver, porque no las va a exhibir la cartelera comercial y son películas que... Y no es no comercial, ¿no? Obvio. La idea es tener cine que no se hace con fines, digamos, con fines comerciales en el sentido de que no se hace para generar taquilla, es un cine que no se hace con fórmulas para ganar dinero. Es un cine que se hace más bien con propósitos artísticos. O sea, quiero decir, un cine de autor, un cine de arte, un cine que se hace con otros fines que no son los comerciales. Y películas bellísimas, nosotros nos fijamos en películas que vienen de ganar premios como el Festival de Venecia, el Festival de Cannes, Sundance, bla, bla, bla. Las buscamos, las escogemos durante el año y las traemos en esta semana en Hermosillo. Completamente gratis para el público. Es en el Teatro Emiliana de Subeldía. He de decir que la Universidad de Sonora es la casa del festival ahora. Y que son gratis, como bien dices tú, los eventos. No solamente las películas, que además vienen acompañadas por sus creadores. O sea, no solamente es el privilegio de ver esta película en Hermosillo, sino el privilegio de poder platicar después con los realizadores, las realizadoras que están presentando dichas películas. ¿De cuántos días va a ser? Ayer comenzó, acaba el domingo. Y para que la gente sepa a qué cosas puede ir, puede revisar la página www.ficdesierto.com o www.ficdesierto.com Ahí encontrará todos los horarios, el título de las películas, los trailers, todo para que te informes y vayas no solo a las películas, sino a las actividades paralelas que tenemos, que son las conversaciones en el desierto, conversaciones con realizadores cinematográficos. Muy bien. ¿A partir de qué horas? A partir de las seis, cinco o seis de la tarde, depende del día. Pero, repito, para que usted sepa qué día empieza a qué hora, es www.ficdesierto.com www.ficdesierto.com Ahí encuentra toda la cartelera. Vaya hoy a las seis de la tarde a ver esta película chilena, que es fabulosa. Va a estar su directora respondiendo todas las preguntas del público. Y a las ocho de la noche, el día de hoy, tenemos La Camarista, una película mexicana que es la propuesta de México este año para competir por los Óscares y por los premios Goya. Estar acompañándonos a su actriz protagónica, Gabriela Cartol, que de hecho iba a traer aquí contigo, pero al final ella acaba de llegar de la Ciudad de México muy cansada y mejor la dejamos descansar. Aprovecho, Luis Alberto, también para agradecer a Proyecto Puente, que desde hace ya muchos años, como bien dijiste tú, nos está apoyando. Nos echas la mano, nos echan todos ustedes la mano. Y les agradecemos mucho porque lo necesitamos. Sin el apoyo de los medios de comunicación que se interesan en promover la vida cultural y artística del Estado, no lo podríamos lograr. Yo agradezco que estén promocionando el festival, no solo por el espacio de la entrevista, sino por todo lo demás que están haciendo estos días. Gracias, de verdad, a Proyecto Puente y a toda la iniciativa privada y instituciones que nos apoyan este año. Y en especial a Diversidad, la Asociación por una Ciudad Diversa e Incluyente, que este año también nos respalde de manera muy fuerte. Sin ellos no hubiéramos podido concursar por los fondos que tenemos. Y aprovecho para decir que está, y ahorita que vas a hablar con un diputado, está en Sonora, tú sabes, en el Congreso la ley para el matrimonio igualitario. Y los diputados, algunos de ellos han dicho que es un tema que no urge, que no es importante. Yo creo que es muy importante, que ya la historia nos alcanzó. Y que solamente, algunos diputados quieren retrasarlo, pero bueno, me aventé este gol porque es parte de nuestro mensaje como festival también. Después te invito a debatir, con mucho gusto. Claro que sí, Luis Alberto, muchísimas gracias por el espacio. Y al contrario, hoy a las 6 de la tarde, a las 8 en el teatro. Emiliana, sube el día de la universidad. Gratis, el cine. Gracias, mi estimado. Gracias. Corta y vuelvo con más información.